qué tal compañías y compañías el día de hoy les traigo un vídeo un tag de vídeo blog ya saben que por ahí me habían estado pidiendo y el día de hoy vamos a probar una sopa maruchan pero no va a ser una sopa maruchan común y corriente bueno si es una sopa maruchan pero la vamos a combinar con dos sabritas unos van a ser unos runners de barcel y otros van a ser takis juego bien deliciosos vamos a ver cuáles las dos combinaciones nos gustan más así que por si a ti te gusta este vídeo quédate a verlo completito vamos a ver qué tal esta es una combinación que ya me habían dicho recuerden que si ustedes quieren hacer una combinación diferente déjenme aquí en comentarios qué combinaciones ustedes han probado y qué tipo de sopa maruchan han probado porque hay de res hay de pollo hay de queso hay varias combinaciones así que tú dímelo déjamelo aquí en comentarios y yo veré si los puedo probar las puedo probar a ver qué tal saben así que pues vamos a empezar con este vídeo blog muy divertido bueno y yo en esta ocasión voy a utilizar una sopa instantánea de maruchan pero es de habanero con limón y es de camarón así que pues ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran y bueno aquí ya tenemos los famosos runners que son de barcel y los takis fuego que también son de barcel vean en lo particular estos dos me gustan mucho vamos a ver qué tal saben con la sopa marucha también vamos a necesitar salsa botanera de la que ustedes tengan yo tengo san luis y un limón a mí me gusta las cosas bien ácidas bueno y yo lo que tengo aquí es agua caliente muy caliente y lo que vamos a hacer es agregarse la a la sopa que no saben preparar una sopa marucha en verdad bueno a mí me gusta con bastante agua así que yo la voy a casi a llenar de esta forma y la voy a tapar poniéndole arriba un frasco una taza o un plato bueno ya que pasó un ratito ya está nuestra sopa y vamos a probarla yo lo que voy a hacer es que voy a dividirla porque como no tengo mucha hambre entonces pues voy a dividirla y con esta sopa hacer las dos pruebas así que pues vamos a tantearle dicen a ojo de buen cubero vamos a preparar esta sopa bueno y lo que yo voy a hacer es que a las dos sopa les voy a agregar medio limón aquí es dependiendo sus gustos a mí me gusta que esté bien ácido y bien picoso así que voy a agregar medio limón a cada sopa bueno a cada platito de sopa así que pues vamos a exprimirlo bien yo he escuchado bastantes combinaciones a una les ponen hasta mayonesa salchicha por ahí le ponen atún no sé ustedes déjenme comentarios qué ingredientes les ponen para yo así poder probar alguna diferente bueno y también voy a agregar salsa un poquito de sal obviamente porque tiene que llevar sal porque llevan pusimos pues limón entonces vamos a agregar los taquis yo voy a agregar primero los taquis y después voy a agregar la salsa vean los taquis y bueno como a mí me encantan bastante los taquis pues hay que probarlos primero y están súper ricos a mí me gustan muchísimo creo que en lo particular los taquis son mis preferidos más que los runners entonces yo voy a agregar unos cuantos los voy a agregar agregar así enteros ustedes los pueden aplastar un poquito y así pero yo quería agregar los enteros y bueno por acá por el otro lado tenemos los runes los runes también me gustan pero de runes al taquis me gustan más los taquis vean son unos carritos enchilados y bueno vamos a probarlos porque no recuerden que estas son botanas mexicanas no sé si por ahí en eeuu son otros lugares se ven yo digo que sí pero ustedes dejenmelo aquí en comentarios agregamos algunos runes y ahora sí vamos a poner nuestra salsa recuerden que la salsa también es al gusto y bueno vamos a probarlos a ver qué tal salen chicas cuál es su preferido bueno pues yo voy a probar primero los taquis para ver qué tal saben entonces voy a ponerme un bocado de sopa y después unos taquis ahí que toda la machaca esté en mi boca todos estos sabores pues se unan dentro de y eso está muy rico pero sinceramente vamos a probar los runes a ver qué tal están déjenme un comentario cuál es su preferido o cuál les gustaría probar si los runes o los taquis a ver cuál gana bueno y como buen mexicano vamos a bajarnos con un poco de refresco aquí tengo los runes y vamos a probarlos también bueno y igualmente vamos a agarrar un poco de sopa y después nos metemos un poco de runners al bocado vean la verdad son muy similares los sabores pero de los runes resalta un poco más el sabor con la sopa que de los taquis no sé ustedes tendrán que probarlo para ver qué tal sabe recuerden que voy a estar haciendo videos así tag de preguntas algunas cosas que yo haré por ejemplo probando comida extraña y espero les guste esta nueva faceta de estos vídeos ahora sí pues vamos a decir cuál es el mejor y bueno les quiero decir los taquis a mí me encantan demasiado con salsita y todo eso los runes también me gustan pero en este caso pues ganaron los runners los runners con sopa me gustaron muchísimo más que los taquis como que el sabor resalta un poco más con la sopa así que pues yo los invito a que ustedes lo prueben hay que probar cosas diferentes cosas locas y esta es una cosa que vamos a probar y bueno recuerden que si ustedes tienen alguna forma de preparar sus sopas maruchan pues déjenmelo aquí en comentarios y yo voy a estar probando ciertas cosas de lo que ustedes me digan como les digo hay con guacamole hay con aguacate solo hay con atún con salchicha algunos le ponen mayonesa ustedes díganme que combinaciones locas pueden hacer o han hecho y les han gustado y yo por ahí probaré haré la probadera de las sopas maruchan también díganme que otro tipo de sopas maruchan han probado hay de queso ese yo nunca lo había probado bueno y este vídeo fue así bien cortito para hacer un vídeo como un tag así se llama tag o probando cosas locas ustedes déjenme en comentarios y si algunas cosas pues no son de sopas maruchan son de otras cosas pues también déjenmelo aquí en comentarios y yo los probaré hay algunas formas de preparar que no sabemos y que pues estaría bien que nos lo platicaran a lo mejor ustedes son de otro lado o les gustan de otra forma y uno pues puede probar no entonces déjenmelo aquí en comentarios chicos espero les haya gustado el vídeo recuerden darle dedito arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones es completamente gratis y si te gusta este tipo de vídeo también déjamelo en comentarios y yo con gusto haré la probadera yo me sacrifico por ustedes me sacrifico por ustedes porque los quiero mucho entonces déjenme ahí en comentarios que otro tipo de cosas podemos probar a ver a ver este que no entonces también podemos probar bastantes sopas instantáneas para ver qué tal pues es el sabor que tanto cambia hay muchas marcas de sopas instantáneas no solamente la marucha entonces pues vamos a hacer ese vídeo también si les interesaría hacer ese vídeo déjenmelo aquí también en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo que tengan una excelente tarde gracias por ver nuestros vídeos recuerden compartir para que más personas se unan y pues puedan ver los vídeos los que están por venir gracias por estar aquí